Hola familia Bodet, ¿cómo están? Espero que se encuentren en casa, todos conviviendo en este tiempo de resguardo. Recuerden ustedes que es muy importante que sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud. Entonces, es muy importante que convivamos, que estemos juntos, que practiquemos algunas situaciones, algunos ejercicios. Por eso es que yo voy a seguir en contacto con ustedes en estas vacaciones, en donde voy a seguir con los clubs. Les agradezco muchísimo a los que me han enviado ya experimentos y me han enviado postres para realizar. Les prometo que los vamos a subir, que vamos a darles el nombre y los créditos de cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a seguir en contacto, les deseo que descansen, que estén en familia y pues a trabajar en cada uno de los clubs. Recuerden, los quiero mucho, les mando un beso y seguimos en contacto, no me fallen y no me abandonen. ¿Va? Bye.